Entonces, repito, vamos a hacer el problema 10 a la tela número 8. Ahí está su circuito. Y el problema dice así. Dice, si IS1 es igual a 4T, que IS2 es igual a 10T, amperes y amperes, ¿verdad? Si no está, no está en mil amperes, están en amperes completos. En esa figura, encuentre usted inciso A, B, A, G, inciso B, V, C, G, E, inciso C, B, V, G, nos quieren confundir, ¿se dan cuenta? Pero bueno, no importa. Quieren esos tres voltajes. Esa es la pregunta. Entonces, pues vamos a contestarla. Para eso, para eso, ¿qué se hace? Ah, sí, necesitamos las ecuaciones. ¿Qué nos dan los voltajes para cada inductor? Recuerden que el inductor tiene un voltaje propio o mutuo. No, perdón. El voltaje propio que es el autoinducido, le llamamos, si mal no recuerdo. Y el voltaje que a veces tiene cuando está acoplado con otro inductor, que es el que le llamamos el mutuo. ¿Por qué mutuo? Porque es entre dos. Entonces, en este caso hay un acoplamiento y ese acoplamiento lo voy a marcar con un color rojo, que es este de cuatro, este de seis y este de cero. No hay que decirle cero, Henry, pues no es un acoplamiento, pero bueno, aquí vale cero, ¿no? Ese es el valor, vamos a decir así, y se mide también en Henry's. Nuestro análisis es relativamente el mismo, pues siempre. Y bueno, vamos a calcular cuánto vale en el inciso A nuestro voltaje AG. Perdón. Que debería ser el más sencillo. Y yo creo que sí lo es. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es... Lo voy a hacer en... Vamos a borrar estos circulitos que indica la inductancia mutua entre los inductores. Vamos a centrarnos exclusivamente en sacar el voltaje entre A y G, ¿sale? Entonces, la corriente IS1 va así, ¿ok? El voltaje que es propio o auto inducido del inductor de 20 Henry's se calcula con una formulita que es la fórmula propia de los inductores que, si mal... Bueno, no, estoy seguro porque todavía no lo veo en circuito 1, pero ya no voy a... Ya no deberíamos estar viendo, de hecho. Se ve en circuito 1. Entonces, ¿alguien se acuerda de esa fórmula? La fórmula de voltaje en un inductor debido a la corriente. Es una fórmula general. ¿Cuál es el voltaje en un inductor? VL. ¿Quién me la puede dictar? Por favor. ¿Alguien que se acuerde por ahí? ¿Alguien? Con el voltaje de un inductor no es una fórmula sencilla pero ya implica el hecho de que en los inductores y en el caso de los capacitores en los capacitores tiene que ver con el cambio de una variable física en el caso de los inductores la corriente y en el caso de los capacitores el voltaje. ¿Alguien que la tenga por ahí a la mano? Esa fórmula de voltaje en un inductor de pura casualidad. Yo ahorita lo googleé aparece una que dice en el dominio en el tiempo el inductor que es L por DI sobre DT Muy bien Perfecto esa debe estar en su formulario BLS LD DT Entonces para el caso del voltaje AG va a haber un voltaje y por convención pasiva acuérdense que es más menos ¿Ok? Este primer voltaje es el que estoy poniendo aquí que va así es por convención pasiva más menos porque donde entra la corriente es donde sale la terminal positiva y vale L ¿Cuánto vale la inductancia? 20 ¿Cuánto vale la derivada de esta corriente? Es decir la derivada de 4T con respecto al tiempo Bueno ahorita lo vamos a poner Ahora vamos a hacer lo mismo pero vean que hay un acoplamiento aquí ¿Ya lo vieron? Entonces aquí el voltaje del inductor perdón el voltaje entre el nodo A y el nodo de referencia a tierra que es el voltaje del inductor de este inductor va a consistir de este que ya tenemos aquí el cálculo hecho ya podemos saber el valor porque sabemos derivar 4T ¿verdad? Pero nos falta otra cosa que es el voltaje que proviene del acoplamiento ¿Ok? Bueno ¿Cómo se calcula S? Aquí es muy importante la convención punto vamos a usar otro color azul claro si la corriente entra por el punto del primer inductor que es lo que pasa en este caso entonces el positivo del otro inductor será también en ese punto perdón sí es cierto lo que dije pero ahorita no estoy estudiando este inductor ¿verdad? estoy estudiando el rojo entonces vamos a revisar esta corriente la IS2 la corriente IS2 la voy a volver a dibujar la voy a dibujar así miren la corriente IS2 entra al punto ¿ya vieron? del inductor acoplado el de 3 Henrys este entonces su corriente la corriente de 3 Henrys que es el que está acoplado al que estoy estudiando que es al rojo su corriente entra por el punto entonces el voltaje que se genera por el acoplamiento el voltaje mutuo que le ponemos o se le pone a veces B subíndice M el VM va a ser lo voy a poner aquí más menos este es VM ¿ok? y aquí lo vamos a sumar ¿por qué lo vamos a sumar? porque nuestra ley de voltaje de Kirchhoff la estamos empezando aquí ¿no? entonces primero pusimos el voltaje autoinducido que es este si quieren le podemos poner BL pues no si quieren es BL ¿no? punto y después en el mismo trayecto está este otro que es el mutuo entonces le sumamos el mutuo ¿cuál es la fórmula del mutuo? es la inductancia mutua que se escribe como M mayúscula por la derivada de la otra corriente vamos a ponerle I2 de T y a esta la vamos a ponerle de I1 para poderlas diferenciar ¿ok? entonces escribamos más repito es más porque vean la flecha de la corriente se encontró un más aquí ¿por qué es un más ahí? porque la corriente entró ¿cuál corriente? la 2 entró en el punto más mutuo ¿cuánto vale el mutuo? vamos a borrar tantito aquí 4 ah ok 4 derivada de la corriente 2 2 a derivada de 10 T entonces esto es 20 por 4 más 4 por 10 80 más 40 120 120 ¿qué? volts ¿dudas? son dos derivadas de chocolate dos multiplicaciones y una suma y ya pero obviamente pues este hay que acomodar los valores tal como debe tal como debe ser ¿ok? ¿dudas de esto? uno dos tres ok Jorge bueno vamos a hacer el inciso B voy a quitar todo lo que puse porque si no pues va a ser un asco ¿no? de de por si que ve que no soy así súper limpio entonces vamos a quitarlo adiós y vamos a hacer algo vamos a volver a trabajar en el circuito entonces ahora va BCG entonces ahora lo que quieren es el voltaje entre este y este ¿verdad? inciso B bueno obviamente el voltaje en este inductor en el de 5 Henry por cierto eh espérenme tantito eh antes de proseguir quiero regresarme un poquito por una pequeña razón porque si yo fuera ustedes yo me estaría preguntando oiga profe y ¿qué pasó? de hecho yo me lo estoy preguntando en este instante ¿y qué pasó con este acoplamiento de aquí? ok entonces ¿quién me puede decir por qué no lo tomé en cuenta? puede ser porque no está pasando corriente ahí sino la corriente que está en la mallita de arriba se mantiene ahí exactamente si se dan cuenta este inductor de 5 muy bien ¿qué dijo eso? ¿quién fue? muy bien Jorge eso no se los dije porque ahora no me había dado cuenta hasta ahorita que pasamos que iba a estudiar que íbamos a hablar del 5 Henry me di cuenta que el 5 Henry está acoplado tiene doble acoplamiento igual que el de 20 ¿verdad? pero el de 5 Henry si se dan cuenta lo voy a voy a encimarlo vean cómo está flotado hacia tierra ¿ok? si todo este nodo es tierra ¿no? efectivamente la corriente y ese 1 toda 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 se va para acá perdón en rojo y regresa ¿por qué? porque es el camino es un corto ¿no? o sea ahí se queda dando vueltas como bien dijo su compañero esta corriente y ese 2 del mismo modo se queda dando vueltas aquí entonces por aquí la corriente es 0 entonces si no hay corriente el componente mutuo ¿ya viste? ¿ya ven que dice? dice es M que sería 6 Henry que es el mutuo y la es la I2 pero pues la derivada de 0 es 0 ¿no? entonces pues 6 por 0 es 0 entonces aquí el componente del acoplamiento de 6 Henry sería 6 sería de 0 de T esto no lo puse y no lo puse no porque haya sabido sino porque la verdad es que se me olvidó ponerlo porque no me di cuenta ahorita ya me di cuenta y le atiné a no ponerlo pero la verdad es que sí lo debe haber explicado nada más que no lo puse bueno ya me di cuenta ya se lo expliqué y efectivamente no va pero fue por suerte entonces este hay una corriente pero es que ese acoplamiento no contribuye al voltaje y la respuesta sigue estando correcta ¿ok? pero también hay que hacer el análisis ¿sale? bien espero haya quedado claro vamos al que sigue aquí creo que va a quedar más claro bueno vamos a ver qué pasa con el inductor de 5 con el inductor de 5 como bien acabamos de decir él no tiene voltaje propio el que le llamamos BL ¿verdad? que ya que lo voy a volver a escribir mejor así para acordarnos L de I de T porque no lo crean sí me acordaba de esa la que no me acuerdo es la de capacitor no me acuerdo si es creo que es 1 entre C de B de T pero no estoy muy seguro a ver si la pueden buscar pero la de inductor sí me acordaba que era L le de capaz esto no me acuerdo si es multiplicando o dividiendo creo que es dividiendo pero hay que revisarla bueno aquí vamos a recordar que la que sería I1 pues no existe que sería no sé para arriba o para abajo esa I1 es 0 vamos a ver qué pasa con el acoplamiento bueno y además el acoplamiento que tiene con I2 esta I2 es 0 entonces tampoco cuenta ¿no? lo único que realmente contribuye aquí es este mutuo ¿están de acuerdo conmigo? si voltaje propio del inductor no tiene ¿por qué? porque no tiene corriente voltaje mutuo con el E3 Henry no hay porque la fórmula recuerden del mutuo es M de I de T en este caso le puse 2 ¿verdad? en este caso es perdón es 1 entonces aquí esta es 0 entonces la deriva de 0 en el caso de la corriente 2 el mutuo es 0 entonces ese voltaje también va a ser 0 pero eso no ocurre aquí aquí tanto hay corriente como hay inductancia mutua pues ah ahí sí va a haber voltaje ¿cómo se calcula con esta misma fórmula? ¿cuál es el mutuo? 6 ¿cuál es la corriente? 4 T de T ¿cuál es el signo? eso está digamos interesante para contestarlo porque ¿cómo podemos nosotros determinar cuál es la polaridad del voltaje inducido? bueno la verdad es que no hay no hay mucho problema ¿por qué? vamos a ver esta corriente ¿cómo va? pues va así y va así ¿no? entonces la corriente entra por el punto en esta malla en la malla 1 por lo tanto la regla es la siguiente siempre acuérdense si la corriente entra por el punto en una malla digamos en un inductor en el otro es que no no siempre es en mallas distintas entonces si la corriente entra en el punto de un inductor está acoplado el positivo estará en el punto del otro inductor acoplado entonces esto va a ser así más menos este es el voltaje mutuo ¿sale? este es el voltaje mutuo 2 ¿verdad? porque el voltaje mutuo 1 que es el de la corriente este vamos a ponerle para que no nos confundamos con los subíndices que este sea el 2 porque es la corriente 2 y que este sea el 1 porque es la corriente 1 entonces el voltaje mutuo va a estar de cabeza va a ser menos más entonces BCG es el que estoy calculando que es todo pues es así ¿no? miren BCG más menos pero BM1 está al revés ¿cómo lo compenso? con un signo menos enfrente menos 6 por 4 menos 24 volts y ya quedó repito no hay otro voltaje porque ya vimos que todo lo demás se muere ¿no? porque hay ceros duda de esto 1 2 3 1 2 3 esto es para que practiquen la notación punto ya cuando la dominen ya pero la tienen que dominar así súper bien es como cuando en circuitos 1 teníamos espero que ya lo tengan dominado Dios yo espero que sí la convención pasiva ¿no? de que había problemas y problemas y muele y muele y muele y muele con cómo poner el más y el menos yo sé que a algunos todavía les falla porque yo no lo vi en los exámenes pero bueno ya dominado pues ya debe ser algo natural en la notación punto digo no es tan no se usa mucho porque se usa nada más en transformadores donde hay inductores pero igual es algo que tenemos que dominar ya que tenemos que ir dominando y por eso hay ejercicios y ejercicios de esto para tenerlo más o menos dominado y obviamente he hecho muchos por eso que medio me la medio la domino pero pues por eso es que hay que hacerlos bueno el que sigue sería el inciso C bueno inciso C es hay que hacer BG yo les recomiendo que nada más hagamos BC y como ya tenemos CG pues ya se lo sumamos ¿no? así B BG es igual a B BC más BCG este ya lo tenemos entonces nada más sacamos este ok aquí le puse notación fasor porque pues como 52 siempre se me va a usar notación fasor pero no es incorrecta ¿no? nada más que aquí no hay ángulos todos son ángulos 0 entonces pues ya nada más bueno no necesariamente ¿verdad? porque no así porque ahorita no estoy usando este señales sinusoidales ¿no? entonces vamos a corregir esto o sea dejarlo como letras minúsculas B B B parezco borrego bueno ok entonces este 3 está nuevamente acoplado aquí y aquí uno de los acoplamientos no vale de nada el de 0 ¿verdad? pues eso hay que tomarlo en cuenta bueno comenzamos vamos a analizar primero este de aquí ¿sale? el de 20 con el de 20 géneros entonces veamos perdón B que fea B Dios mío B BC es igual a corriente que va así así y así ¿verdad? entonces el mutuo que se llama BL va a ser 3 3 3 por la derivada de 10 T de T pues ella estuvo más este es el BL vayamos vayamos con el mutuo de 20 mutuo de 20 por la corriente y 1 que es 4T de T ah yo porque puse más es así como que nomás porque sí no más espérate cuidado a ver otra vez hay que checar la corriente la corriente la corriente entra por el punto ah ok entonces la polaridad es positiva porque entró por el punto si entra por el punto el positivo es en el punto está en el punto del otro y viceversa ¿verdad? entonces es así es el voltaje mutuo 1 es positivo es el voltaje mutuo 1 y el otro es 0 porque esto es 0 ¿verdad? vamos a cambiarle de color más 0 ¿por qué? porque este es 0 ok entonces la respuesta será 30 más 80 110 volts ah pero son las respuestas espérense es la respuesta de BBC ok y a ver si estoy bien espérense 3 por 10 más 20 por 4 también mis signos ¿verdad? 3 por 10 más no pues no es 20 ¿verdad? porque el mutuo es 4 entonces 4 por 4 ¿verdad? vamos a dejarlo indicado para que quede más claro 3 por 10 más 4 por 4 la respuesta es 30 más 16 46 volts por eso no es la respuesta quedamos que BBG va a ser igual a BBC que es lo que acabo de sacar 46 más lo que saqué hace rato que no sé cuánto es menos 24 menos 24 ok menos 24 entonces menos 24 o sea 46 menos 24 es 22 volts y ya tengo mi respuesta de aquí ¿verdad? de esta fórmula que desde el principio dijimos que vamos a ocupar resultado anterior resultado es 22 volts y ya tengo mis tres incisos el inciso A el B y el C ¿dudas? ¿alguien más? ¿Alexis? ¿Tocayo? ¿Moni? ¿Nancy? ¿Segurísimos? ¿No hay dudas? ok muy bien gracias Alexis gracias George gracias Nancy este ¿algún otro problema? ¿donde haya dudas? ya nos queda poquito ¿eh? nos queda pues ya no esta semana y unas clases más la que sigue y se acabó la fiesta ok tarea 8 16 ok está re feo espérense ahorita les digo que creo que ni lo van a hacer espérense espérense ya ¿qué hace? ¿cuál es? espérenme 1349 oh no así se puede hacer está bien 1349 déjeme copiar la figura ok ok entonces tarea 8 problema 16 la figura vamos a escoger la figura del inciso A tenemos nuestra resistencia nuestro inductor otra vez un inductor otra resistencia hay un acoplamiento supone que ser unas flechas pero me quedaron horribles bueno M R1 R2 L1 y L2 la corriente de fasor que es I1 la corriente de fasor que es I2 el voltaje y el voltaje V1 y V2 y los puntos y lo que nos piden es que encontremos tanto V1 en función de J omega como V2 también si los fasor V1 y V2 en términos es decir sin despejar porque no se puede porque no nos dan valores de I1 J omega E I2 J omega bueno tanto para esta figura como para otra donde lo que cambia es que ah ok vamos a ver el inciso B mejor porque se ve más confuso de que hay un hilo que conecta a los dos y que aparte están acoplados el acoplamiento sigue siendo M ok aparte que están acoplados están conectados con un hilo ok ok entonces es exactamente lo mismo entonces nada más que en uno hay un hilo en el inciso B y en el inciso A no lo hay entonces vamos a ser difícil porque hay un hilo bueno comenzamos vamos a escribir la ecuación de cada para cada inductor entonces vamos a vamos a escribir la ecuación del inductor del lado izquierdo entonces este vamos a ponerle no podemos L de left ¿verdad? y tampoco vamos a ponerle A B A entonces ya sabemos que hay una inductancia mutua digo este propia perdón que es J omega L y porque aquí ya no derivamos acuérdense que en fasor se quita la derivada si fuera en el tiempo sería L de I de T al estar en fasor ya no se deriva eso es lo bueno de usar fasores que las derivadas y las integrales se van entonces en este caso el voltaje del inductor de la izquierda va a ser el mutuo digo el autoinducido que es J omega LI y observen como la corriente I1 va así verdad este sería el mutuo perdón el autoinducido sería BL pero también hay un mutuo ¿verdad? entonces sería I1 y la sería J omega M y 2 ahora ¿qué cambia? bueno primero tener cuidado con el signo ¿no? ya saben que es súper importante entonces el signo aquí va para acá y va para acá entonces miren cuidado aquí tenemos un caso en donde la corriente no entra por el punto sale del punto entonces pensemos al revés a ver lógica 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 la frase dice si entra por el punto entonces en el otro punto está el positivo entonces si sale por el punto en el otro punto está el negativo ¿verdad? entonces sería menos más es el voltaje mutuo la ley de Kirchhoff que estamos nosotros ocupando es la que está en azul entonces este es positivo porque aquí está miren ¿por qué? porque es por convención pasiva porque por ahí entra la corriente punto pero el mutuo el mutuo no el mutuo es negativo ok estarían de acuerdo ustedes conmigo en esto sí o no uno dos tres ok bueno así es como debe ser pero me equivoqué a copiar el dibujo entonces los puntos no están así en el inciso B en el inciso B los puntos pero no importa ya lo que dije es cierto los puntos no están así en el inciso B pero lo que les dije es correcto no se preocupen entonces pero ya practicamos lo que les acabo de decir entonces déjenme regreso un poquito con la flechita roja ok entonces voy a borrar este punto lo voy a poner aquí abajo porque en el inciso B perdón en la figura B la que tiene el hilo arriba el punto está ahí gracias entonces eso no cambia nada más que el signo otra vez a ver si la corriente I2 va así otra vez sale por el punto sale por el punto entonces el positivo fíjense esto ahora va a ser lo voy a decir de otra forma pero es igual si el positivo cuando entra por el punto está en el punto entonces cuando entra ¿verdad? cuando sale por el punto el positivo está aquí repito a ver ah pero sí si el cuando la corriente entra por el punto el positivo está en el otro punto ¿no? pero aquí fue al revés entonces aquí está el negativo ¿no? o lo que es lo mismo si el positivo debería estar en el punto cuando entra cuando sale el positivo debe estar en lo contrario es decir en el donde no está el punto en el no punto vamos a decirlo así entonces queda de esta forma entonces ahora resulta en la nueva ubicación del punto de la izquierda que se cumple la convención pasiva entonces ahora es positivo gracias ok si se dan cuenta de eso bueno eso sería digamos la ecuación del primer inductor vamos a sacar la ecuación del inductor de la derecha y pues ya tenemos las corrientes dibujadas entonces creo que ya no es tanto por tanto problema sería antes L1 perdón sería J omega L2 recuerden que aquí está el más menos J omega L2 y 2 el mutuo sería J omega M y 1 signo veamos la corriente otra vez sale del punto por lo tanto el negativo está en el punto entonces se vuelve a cumplir la convención bueno se vuelve a cumplir la convención pasiva en ese recorrido de la malla es decir en este recorrido me encuentro tanto este más que es el que está aquí como este más que es el que va a poner aquí ok y pues ya entonces este eso sería el voltaje del inductor ok que no es lo mismo que el voltaje B1 mucho cuidado el voltaje B1 bueno hasta aquí alguna duda si quieren lo vuelvo a decir porque entonces ahora ya nada más nos echamos una ley de voltaje de Kirchhoff aquí donde BA va a ser el voltaje que está en todo el inductor ¿sale? y va a tener la polaridad más menos ¿por qué? porque así lo hicimos por convención pasiva por la dirección de la corriente I1 ok entonces hagamos menos B1 más I1 R1 vean menos B1 más menos convención pasiva ¿verdad? I1 R1 más BA es igual a cero ¿cuál es la pregunta? B1 B1 es igual a I1 R1 más BA ah pero entonces B1 es igual a I1 R1 más copy paste ¿no? J omega L1 I1 más J omega M I2 ¿sí? y eso es la respuesta ¿por qué no pueden hacer otra cosa? es decir ya tienen B1 en función de J omega es decir B1 depende B1 más bien ya está en términos de I1 que J omega es decir ya está aparece I1 ya aparece I2 ya aparece J omega y J omega porque en teoría ustedes les deben dar todos esos valores les deben decir cuánto vale omega cuánto valen las resistencias los inductores si ya no pueden hacer nada más y pues de ahí pueden despejar también no despejar pueden escribir la ecuación de I2 pueden escribir la ecuación de y ya ahora ¿de qué nos sirvió el hilo? de nada el hilo solamente está ahí para confundirlos y para hacernos un estrago que ya les había alguna vez explicado que es que el objetivo en la mayoría de las veces bueno la vez que no siempre pero la mayoría de las veces de un transformador es desacoplar es decir tener desconectado eléctricamente la parte de la izquierda y la parte de la derecha aquí si aquí llega un rayo pues no hay forma de que afecte en realidad vamos a ponerlo a nuestro no hay forma de que afecte al lado derecho ¿por qué? porque no hay un cable ¿verdad? ya vieron no hay cable si aquí no hay nada está vacío sin embargo si le ponen aquí un cable pues claro si hay hay un cable entonces ¿qué pasa? que el rayo malvado sí puede afectar a este lado entonces el propósito de tener un circuito de este tipo es desacoplar separar eléctricamente al lado izquierdo y al lado derecho pero aún así el lado izquierdo afecta al lado derecho es decir sí pueden ustedes transmitir señales de un lado al otro pero en el caso de una descarga no eso no eso no se pasa ¿sale? entonces así ustedes pueden proteger equipo por ejemplo tanto de descargas o de ruido hay varias cosas que pueden aprovechar entonces el hilo pues como que no tiene mucho sentido quizá en algunas aplicaciones pueda tenerla ¿no? pero en este caso pues no o yo no le veo mucho sentido ahorita no se me ocurre la verdad para que puede ser pero seguro alguna persona dejen pregunto y quizá alguien sepa para qué sirve conectarlo ¿no? pero realmente es que no no tiene mucho caso una cuestión que no es un problema pero una cuestión es que cuando lo desacoplan se dan cuenta la tierra es una tierra distinta así su la tierra que es esta acá ya no es la misma que esta entonces tienen dos tierras distintas por es que es por es que realmente hay el desacoplamiento recuerden que la tierra es a donde se van o de donde sacan electrones entonces por eso es que cuando cae el rayo malévolo los electrones se van para acá o si es necesario jalarlos si hay un corto o un circuito abierto lo que sea se van o vienen de la tierra en el caso del lado derecho ya en teoría eso está flotado es decir ya no está conectado si quieren claro a la tierra tierra verdad hacia la tierra planeta entonces este viene a haber una fuente ilimitada de electrones o un basurero ilimitado de electrones que es el planeta tierra literalmente la tierra ground entonces ese circuito está aislado de ruido pero también por otro lado les digo ya no hay una fuente infinita de electrones ni un basurero infinito inmenso de electrones entonces tiene aplicaciones muy interesantes bueno alguna otra duda ¿por qué dice que I1 IR1 más J L1 no si dice eso Nancy mira ahorita dice el inciso B es que dice el inciso B Nancy inciso B primera primer voltaje el voltaje 1 por eso por eso Nancy este que a ver deja escribo el inciso bueno no sé si esa respuesta que me estás poniendo te refieres a cuál déjame ver para para sí sí no 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 te preocupes este es el inciso B primer corriente la bueno primer voltaje el 1 de todos modos este revísenlo ¿no? si está mal pues lo checamos a ver a ver a ver si encontramos en que está mal pero según yo nada más es así lo de los puntos se presta a confusión y si hay veces que hay que estar repasando en la cabeza incluso de que entra por el punto y sale por el otro es como un trabalenguas mental horroroso pero con práctica sale se los aseguro porque aquí estoy yo de muestra circuitos ya les he dicho tiene su reto a mí me costó algo de un poquito de trabajo tan nada más este pero con práctica sale ¿alguna otra duda? estimadas estimadas y estimados o estimades y si no entonces a seguir viendo videos y nos veríamos el próximo el próximo lunes y el próximo jueves si les parece bien el jueves ya no hay clases pero sería la sesión previa al examen porque su examen según yo es el viernes ¿cómo ven? primero ¿ya no tienen dudas? ok entonces paro la grabación stop stop ¡Gracias!